El abogado de Uber Hill reveló que su defendido devolvió medio millón de dólares del dinero que fue robado a cotas, dinero que fue depositado en dos cuentas diferentes, 250 mil a la empresa Dager y 250 mil a la cuenta del hermano prófugo de Widenbaka, Jerry Baka. Mi cliente le hace cuatro depósitos mediante el banco fácil. Ya estamos hablando de un cuarto de millón de dólares, 250 mil dólares. Como habían otras boletas pendientes con Dager, mi cliente deposita también 250 mil dólares para solucionar el tema económico de Dager. En otras palabras, mi cliente siempre quiso solucionar el problema. Por su parte, el abogado Otto Richter, defensa de Iván Uriber, expresidente de cotas, pide que todo el dinero sea devuelto, para no manchar más a personas inocentes. Más bien, se ha ido con las investigaciones demostrando que realmente era el autor de toda esta estafa que ha sufrido Cota. Y, bueno, yo creo que las cosas están absolutamente claras. Uber Hill ha sido el principal responsable de esto. Uber Hill ha sido el principal responsable de esto.